Un total de 146 legionarios, entre los que se hallan cuadros de mando, piquetes de honores, banda de guerra y escuadra de gastadores, desfilarán en Algeciras el próximo lunes santo 15 de abril a partir de las 6 de la tarde. El recorrido establecido se iniciará a las 6 desde la Peña Miguelín, en la avenida Fuerzas Armadas. A las 6 y cuarto está prevista la recepción a la Legión en el Ayuntamiento de Algeciras y a las 7 menos cuarto continuará el desfile militar hasta finalizar en la calle Radio de Algeciras, comenzando a las 7 y media la procesión de la Cofradía de la Hermandad de la Columna, cuyo recorrido finaliza en la Plaza Alta y Murillo pasada la medianoche.